... Alicia Siciliani nos visita hoy, tercera candidata en la lista del Frente Progresista Cívico y Social de cara a las pasos del 11 de agosto y a las elecciones de octubre. ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que un placer estar con vos, como siempre ya estuvimos otras veces. Estás en el corazón de la estrategia del ex gobernador Hermes Wiener para esta nueva campaña, otra nueva campaña. Y me interesa si podemos hablar sobre el perfil político que van a desarrollar, el perfil político opositor. La percepción es que el socialismo hizo una variación en los últimos años, que se endureció su discurso antiquirmerista. Bueno, esto es producto de una elaboración política de ustedes, producto de las circunstancias. ¿No es así? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy complejo. Tu pregunta tiene enormes respuestas. Porque nosotros claramente estamos trabajando en nuestra estrategia de campaña 2013, pensando en el 2015. Pensando que el país tenga una salida kirchnerista por izquierda, por el progresismo. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho tantas cosas mal últimamente que nosotros ahora aparecemos como duros opositores. Decís, buscamos una salida post kirchnerista. Así es, así es. Progresista, incluso decís de izquierda democrática. Sin embargo, el marco de alianza del socialismo y las definiciones políticas no tienen sabor a posiciones de izquierda. La digo, la definición esta del primer candidato, Hermes Biner, el tema Venezuela. Fue una definición Capriles contra Chávez. El marco de alianza. Los sectores, vamos a decir, más caracterizados, vamos a decir, de izquierda, que estaban en el FAP, de algún modo se fueron en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en Lozano, Víctor Algenaro, se van del FAP y ustedes se alían con el radicalismo, que no es un partido de izquierda. Es decir, ¿cómo se entiende eso, Alice? Bueno, nosotros claramente, además de nuestro discurso, mostramos nuestra práctica política. Y nuestro modelo es el modelo de Santa Fe. El modelo de Santa Fe creemos que es un modelo. El modelo de Santa Fe, 20 años de política pública en Rosario, nos instala en claramente una alianza institucional del Estado en favor de los sectores más desfavorecidos de la población. Si ustedes recuerdan, en el año 95, cuando Biner asume la intendencia de Rosario, había una fuerte oposición al sistema de salud pública, porque supuestamente los sectores más reaccionarios de Rosario decían que nos íbamos a llenar de pobres porque dábamos buena salud pública. Nosotros ese discurso lo sostuvimos y sostuvimos las políticas públicas. Buena salud pública, buena educación, seguridad democrática, un Estado eficiente y transparente y una política clara en favor de esos sectores, creemos que avalan nuestro discurso político. Nuestras alianzas estratégicas son programáticas. Todos los partidos que acuerdan con esta visión comparten con nosotros la responsabilidad de gobierno. Nuestra alianza es amplia porque necesitamos hacer profundas transformaciones. O sea que una hipótesis de Biner presidente, ¿mantendría los grandes trazos de la política latinoamericana y kirchnerismo? Sí, sí, no, no. Nosotros creo que tendremos que profundizar el relacionamiento latinoamericano y creo que es la gran oportunidad, creemos que es la gran oportunidad de Latinoamérica. Latinoamérica tiene los recursos naturales que el mundo necesita. Entonces Latinoamérica en su conjunto tiene que decidir cómo va a extraer esos recursos naturales sin afectar el medio ambiente o con el... Esto es una utopía. Siempre se afecta el medio ambiente cuando uno interviene. Afectándolo de la manera más moderada posible. Exacto, más moderada posible. ¿Y qué vamos a hacer con esa renta de los recursos naturales? Creemos que hay que hacer un enorme esfuerzo para debatir eso en conjunto. Los latinoamericanos nos entusiasman muchísimo. Es un tema estratégico y no tenemos que perderlo de vista. Nosotros vamos a debatir muchísimo este 2013, 2014, 2015. ¿Cuál es el futuro de la Argentina en ese marco latinoamericano? Decís, a ver, valoramos mucho lo que se logró en estos años. Decís la pelea al interior del panperonismo, por decirlo de algún modo. Evidentemente el peronismo en sus distintas versiones sigue juntando el 60% de los votos o algo así ocurrió en las últimas elecciones. Y ahora aparece una versión peronista que en la provincia de Buenos Aires que los medios opositores, los medios que tienen mayor incidencia en la comunicación en la Argentina le han asignado una gran chance o como una especie de gran esperanza para ellos, que es Sergio Massa. Digo, Massa propone una especie de poskinerismo gradualizado. ¿Cuál es la estrategia de salida o de poskinerismo? Un cambio, porque a mí me parece que yo escucho de bien, bueno, esto está agotado, este proceso está agotado, viene algo nuevo, vuelta de página. Massa dice, no, no está agotado, está muy bien en esto, está regular en esto, otro. Es decir, parece que hay dos modelos de construcción opositora que tienen estos dos ejes. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que dice Massa no tengo la menor idea, porque no lo escuché jamás a Massa hablar ni decir nada, ¿no? Yo creo que Massa ha logrado o logra darle tranquilidad al establishment argentino, y cuando me refiero al establishment, hablo de los sectores de poder en la Argentina que no quieren que nada cambie, que tienen equilibrios precarios, que no les gusta el modo kirchnerista de gobernar, pero que en definitiva no quieren que nada cambie. Y eso aparentemente se lo garantiza Massa. Pero Massa no habla, no sabemos lo que quiere Massa. Creo que tu análisis lo comparto. Quiere emprolijar algunas cosas y en el fondo no cambiar nada. Nosotros creemos, y eso lo representa a Biner, que tenemos que profundizar el rol del Estado y tenemos que profundizar el tema de la desigualdad y de la pobreza. Yo creo que el kirchnerismo dio todo lo que podía dar. Todo lo bueno que pudo dar por este país, que la Corte Suprema, la Asignación Universal por Hijo, el avance de los derechos sociales, que somos, creo que, precursores en el mundo, ¿no? Precursores en el mundo por el avance de los derechos sociales. ¿Laborales o civiles? Ambos, 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 ambos laborales. Y mira, ha privilegiado la producción, ha fomentado, se ha creado empleo, defendió la producción local, muchísimas cosas, pero ahora nos quedan los problemas estructurales, los problemas de difícil resolución, donde hay que hacer grandes acuerdos nacionales, un plan estratégico de largo plazo y marchar por ahí. Y creo que el kirchnerismo no está en su esencia esta política. Nosotros queremos, con la renta petrolera o la renta minera y la renta agropecuaria, hacer un plan para hacer una profunda transformación de eso. Nosotros estamos pensando en una regionalización del país. No estamos pensando en trasladar la capital, de ninguna manera. Creemos que tenemos que hacer una regionalización del país, brindando los servicios del Estado, y cuando me refiero a los servicios del Estado, nos referimos a todos los servicios del Estado, sobre todo el servicio de educación, salud y cultura, para incitar a la población a distribuirse en el territorio, en ciudades más pequeñas y sustentables. Ahora, ¿conviene seguir invirtiendo en esos lugares que ya las ciudades se vuelven insustentables porque la población vive en un continuo malestar por la forma de viajar? Porque a lo mejor... Por cantidades, y vos... Por cantidades, porque es absolutamente imposible transportar millones de personas por día. No hay posibilidad de transportarla, porque nosotros ponemos la lupa en los trenes, cuando hay un accidente y se muere 50. Todos los días la gente sube por la ventana, se baja por la ventana, porque no pueden subir, se lastiman, se caen, hay accidentes. Y eso genera una tremenda malestar social, pero además genera también una improductividad económica terrible. El tiempo que pierde un trabajador en su viaje, una mamá que deja a sus hijos solos para ir a trabajar a la capital federal en servicio doméstico. Eso socialmente no está medido y creo que tenemos que empezar a medirlo socialmente y empezar a pensar en hacer la vida más sustentable. Si no, miremos Brasil. ¿Qué les está pasando? A esos miles y miles de ciudadanos que salen a la calle no motivados por ningún partido político, sino que se muestran indignados por un mundo y una realidad cotidiana de un Estado que le ofrece unas condiciones de vida inaceptables. Inaceptables desde el punto de vista de la satisfacción de vivir en una... Nosotros a lo mejor... Esto no era dicho hasta hace poco. Brasil era un ejemplo de... ¿No? Si me parece que había un discurso sobre... No, no, lo es. Y lo sigue siendo. Brasil avanzó como Argentina. ¿Te sorprendió lo de las movilizaciones sociales de Brasil? ¿O te parecen que eran esperables? No, me sorprendieron. Me sorprendieron porque era... Aparentemente la sociedad brasilera se conformaba con los avances que han sido muchos, que han sacado muchos millones de personas de la pobreza, del analfabetismo, y se han transformado en sectores medios. Pero no me sorprende en el sentido de que todas las personas, todos, miremosnos a nosotros mismos, siempre queremos vivir mejor. Subimos un escalón y queremos otro. Subimos escalón. Y eso es lo rico de nuestras sociedades latinoamericanas porque vivimos en una situación social muy, muy compleja. Nosotros a lo mejor los que... Mi discurso y un rosarino me escucha que vivimos en una ciudad de un millón de habitantes, que es una ciudad amable para viajar, amable para vivir, no lo entiende, pero una persona que vive en un aglomerado de 9 millones, 10 millones de habitantes, en situaciones de pobreza, realmente es una situación mucho más difícil e invivible. Y ahora, bueno, ahora miramos todo por televisión y en las redes sociales. Muy bien, gracias Alicia. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.